La pandemia mostró, al principio, ¿te acordás? En marzo del año pasado decía que iba a sacar lo mejor de todos nosotros. Me parece que no fue así. Porque acuerdo en lo que dice Carlos, pero fíjate que el egoísmo surgió, digamos, a todas les caben responsabilidades, al gobierno, a la oposición también, porque no aporta nada, al gobierno nacional y al gobierno provincial. Y a la gente. Por primera vez creo que la gente también, en gran medida, ha sido responsable con actos irresponsables. Está bien, está bien lo que decís vos. Yo creo que cuando sucede algo y hay dos partes, es el 50 y el 50. El gobierno no puede echarnos la culpa a nosotros solamente apuntándonos con el dedo. Los adolescentes tienen la culpa, la gente, yo lo dije, yo lo advertí, eso no está bueno. Cada uno tiene que tomar parte en el juego responsable de lo que le toca. Y yo, si vos te referís con la pregunta al tema de que hay gente que desconoce el virus, hay gente que se hace eco de las fiestas clandestinas, hay gente que sale sin barbijo, hay gente... Sí, claro, claro, claro. Yo también veo esa parte. Yo veo que tanto el gobierno como la gente, ambos tenemos responsabilidades. Es hora, es hora, ya pasó un año y medio, un año y pico, que cada uno se haga cargo de la parte que le toca. Sí, hoy es el tema vacunas. Digamos, al gobierno le cabe ya a esta altura el tema de que nos vacunen lo antes posible. No hay mucha... Bueno, se activó un poco. Sí, sí, sí. El último día se activó bastante. Estamos recibiendo. Pero bueno, eso es un lío bárbaro. Sí, sí, había una cifra establecida que el presidente Fernández se aceleró a avisar que hasta a fines de abril íbamos a estar en 20 millones, no estábamos ni en 11. Entonces, eso ha atrasado. Pero ahora al gobierno lo que le cabe es vacunar. Ya no hay mucha restricción por delante porque ves que se cumple a medias. El lunes ahora vuelve todo a la... Digamos, a como estábamos antes de esta última restricción con algunos ajustes en horarios nocturnos, ¿no? Que me parece que está bien. Me parece que el comerciante tiene que volver a trabajar, que los músicos tienen que volver a tocar, que el gimnasio tiene que volver a abrir, que la academia tiene que volver... Me parece que todos tienen que volver a trabajar porque si no esto es un desastre total y social. Y ajustar a dónde se puede y cómo se puede. Y la conciencia y la responsabilidad social. De la gente, nosotros, yo, vos, usted, todos tenemos que asumir la responsabilidad de que el virus está, no desconocerlo, está. Y controlar también porque, por ejemplo, en los lugares donde hay protocolo, casos restaurantes, no sé si todos los bares, pero por lo menos los restaurantes, los teatros, los cines, que dicho sea de paso, el lunes vuelven a abrir también los cines, las escuelas, donde hay protocolo no son focos de contagio, sino, por ejemplo, las clandestinas que hasta el día de hoy pululan y falta control. Y vos ves que los pibes se invitan por redes sociales. Eso es increíble. Falta control. Eso es una cosa que no se puede creer. Porque vos decís, los pibes van y detrás de los pibes está la familia y la familia lo permite y la familia les da dinero, bueno, como sea. Pero el formar parte de una fiesta clandestina, hoy, es multiplicarlo en contagios, ¿qué parte que no se entiende de eso?